hola amigos bienvenidos un día más soy yuyuu y vamos a continuar con nuestra aventura en medieval dinastique estamos aquí con el compañero cheisar que pasa cheisar y bueno pues vamos a continuar el último día estuve mirando un poquito los campos porque hay que ver si en verano se termina de plantar algunas cositas que nos faltan aparte le hace falta ya un bañito a mi muchacha porque está ya que echa huele a ser uno la pobre va a dar un bañito ahora y bueno pues está llegando la No sé dónde está el compi Ah, aquí habíamos metido también a los gansos Y bueno, pues si habéis perdido alguna cosita Siempre podéis ver por aquí En esta etiqueta que dejo por aquí Podéis ver toda la serie completa y todos los capítulos ¿Qué os falte? Dicho esto, vamos a empezar Que tenemos ahí a los seis gansos Que este tío salía a comprar ganso como un loco Y tenemos seis gansos ahí en el corral Porque no había más Y no lo compra Yo creo que no quedaba más en la tienda Y no este tío los compra todo Bueno, vamos a ver Yo voy a soltar que llevo mucho material en la cuesta Bueno, llevo cosas a cuesta que pesan Sobre todo un montón de palitos que cogí Para hacer las vallitas Tengo un montón Las voy a dejar por ahí Voy a dejar también el tronco Tengo aquí un vino de valla que lo quiero vender El pescado lo había cogido para hacerlo Para azarlo y después venderlo Así que voy a ir a azarlo mientras Vamos a dormir o no Y bueno, pues vamos a ir progresando Un poquito a poco Y a ver qué ocurre en esta temporada Pues tenemos ya mismo ahí el otoño Para que criaran Que les deje una parajita para que criaran Nos faltaría la otra burra, tío El otro burrito Una burra No lo llegaste a comprar, ¿no? No, no llegué Eh, la gallina todavía no se han recogido, tío Que hacen los pollos fuera Se están recogiendo ahora, claro Porque se van muy lejos, tío Tienes que ponerle aquí las vallas Pero estas vallas las tienes que poner tú Que esta es tu zona Y yo no quiero cambiarte nada, ¿sabes? Hay un montón de huevos En los nidos, tío Voy a recoger Aquí un nido lleno al 100% 4 huevos Y no sé cuántas plumas Vale, llevo 17 huevos recogidos aquí Poca broma Poca bromita Vale, ya está todo recogido Dejaremos que las gallinas duerman Esta se ha quedado aquí fuera No quiere dormir Por lo pronto que se recoger la gallina Esta se ha quedado aquí y pilla afuera, ¿eh? Hay un pollito aquí también Que no sabe No sé si no sabe volver O qué pasa Hay un pollo que se ha quedado afuera La gallina ha vuelto Pero el pollito Se ha quedado ahí medio tonto, ¿eh? ¿Cuánto tenemos? Uno, dos Hay tres pollitos Han tenido otro pollo, tío Hay cuatro pollos, ¿eh? Oye, chico ¿Tú no has comprado pollitos, no? ¿O qué? No, no, no Pues entonces Ha criado una pila de pollitos, ¿eh? Tenemos un montón de pollitos, tío Estuve mirando Pero vi, no sé qué Creo que uno Pero claro, como están todos extendidos Yo voy a ver qué hay de vender Para el próximo día irme a venderlo, ¿sabes? No, yo creo que los pollos que tenemos Tenemos ahí varias gallinas Han criado todas y ya está A ver, de venta Manufacturado Aquí ni nada Mira, había viales de madera No, pero este quería de arcilla El hijoputa No hay nada para vender, ¿o qué? Bueno, seis sextas de mimbre Seis sextas de mimbre Flecha y 162 Ya mismo va a ver O que vende flecha O que parar de hacer Y saco ya y otra vez 24 O sea, que va bien la cosa Cuando vaya llegando me avisa Si va a dormir Para irnos a dormir Y estoy prácticamente al lado de la casa Vale, guay Y voy yo a dormir contigo Hay un montón de minerales de cobre Habría que hacer cobre Hay cosas de cobre Y se tiene que vender Voy a ir por mi casa A ver que Bueno, me voy a dar un bañito En esta Pileta de aquí Estoy que puto y puto asco Bueno, si voy sucio Me baña mi marido Pero Y hablo con él Esto es ya otra cosa, tío Estaba todo churretoza la tía Lávate, que está churretoza Estoy en la cama Voy para allá Para la mía, para la mía, para la mía Sí No, de mitad, ¿no? Nos queda Prácticamente Bueno, ya podemos pasar Si queremos, ¿eh? A partir de hoy Ya podemos pasar la temporada Si quisiéramos Vamos a terminar las misiones Al menos Mi niño se teleporta De la cuna Al brazo del padre Necesitamos construir Para hacer la mina Nos queda un montón todavía Si no me equivoco Ah, no Bueno, nos queda Todavía hay que llegar A la leñera del level 2 Ya veré Pues no nos queda nada Para llegar a la mina Tú subiste la herrería, creo, ¿no? Sí Lo próximo es la cabaña de costura Level 2 Voy a decir carne Para cocinarla Y llevármela Que me voy a vender material Y arruinar unos cuantos vendedores Vamos a ver Es que apenas hay carne, ¿eh? Lo que hay es valla 300 y pico Vaya, que quede un montón ¿La metemos a putrefacción o qué? Sí, sí Porque vamos a recoger otro montón, ¿sabes? No me falta nada Una juguita, ¿no? No metas todas De todos modos También metes todas Hoy va a recoger de nuevo La mañana está llena otra vez Aquí hay tres de putrefacción Te faltaba a ti un poquillo, ¿no? ¿Hay tres? Sí, sí Igual con los tres De hambre, ¿eh? A pudrirse 50 coles Son 150 de putrefacción En un ratillo No, hombre Tanto no me hace falta No, pero digo Para hacernos otro luego Ah, dos Me faltan dos, nada Pues ¿Has cogido las tres que hay? No, ¿no? Sí, ¿no? Te sigue faltando dos, ¿no? Es que en el burrito No echemos nada A pudrirse, ¿no? ¿Será bueno que deje al menos una? O eso da igual No, no Eso no hace falta Lo que hace falta Es que el guarro este Crezca ya La otra guarra Y que no falta estiércol Yo pongo puertas Para acertármela a la torera Pero bueno ¿Qué pasa a mi burrillo? Ahí en el almacén de comida Haceis piedra No sé por qué Pues me había equivocado yo Alguien que quiere Ya se pasa piedra Por si hace falta hambre, ¿sabes? He dejado las cosas del burro Las dejo en el almacén del burrillo ¿Vale? Directamente Lo que hay que ponerle aquí Una Una valla, tío Ya ve que falta por aquí Alguien que trabaje en el pozo Alguien que trabaje en la pesca Alguien que cuida los gansos A la cabaña de costura Le está faltando cuero Cosa que no me extraña Tira-ta-ti-tom 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 Vale, eso por ahí Al taller le vuelve a faltar algo ¿Qué le falta al taller? Al taller pone que le falta algo Pero yo no veo que le falte nada No hay nada No le falta nada Trabaja en cubeta Trabaja en cesta Trabaja en cuenco Puede faltarle tabla Pero No lo pone Que le falte Tabla no hay Y entiendo que le puedan faltar Hay 108 troncos Voy a pedirle al tío Que me convierta tronco En tabla A los carpinteros Uno de los leñeros ¿Tú qué estás haciendo? Poca tabla Venga, va Hay unas cuantas tablas diarias Que nos va a hacer falta Y déjame sitio Que voy a hacer yo unas pocas Echa un like Venga, ponte a hacer otra cosa Y nos falta otra vez Para trabajar en el campo Sobre todo porque lo que falta son Estiércol Pero bueno Ya cuando esté el tercer cerdo Ya no va a faltar estiércol Ni para burro Ni para Para antes Nos va a sobrar estiércol Ya, verdad Y huevos No Y tabla Para que no le falte Material personal Los huevitos por aquí Ves, cole, por ejemplo Hay Hace 62% 100 coles Las voy a poner a pudrirse ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos De esta temporada Tenemos 300 y pico Estas están ya Pasadillas Las metemos que se mueren ¿Está hecho o hace falta Echar ahí una mano? Es que ahora Lo que se puede sembrar Es cole Lo único que se puede Es ayudar a hacer Estiércol Básicamente Y bueno, pero siempre Siempre sembrado Todo lo que se pueda ¿Sabes? Coles Pero mira Este es de cole Está sembrado Entero Y para esta temporada No nos va a hacer falta Sembrar nada Y a las malas Y a las malas lo que tú dices Si sobra ese tipo de productos Se pone para hacer compost Y yo he metido Si tengo la compostadora hasta arriba Porque el compost No creo que O sea Tu tipo la carne Todo eso Se caduca Pero el compost No creo No se puede caducar No, el compost Se convierte en putrefacción Que eso es para hacer Estiércol ¿Vale? Así que Por eso ni te raya Me costó te encontrar con él A ver si se necesita Estiércol Nada más O abono más bien Y nosotros seguimos Necesitando más trabajadores Ya te ganeo Nos vamos a casar Bisonte y sacaba todo No, a poner la misión ¿No? Que tienen ¿No? Sí, sí La misión Hay una de conejo Aquí cerca de casa Voy a ver si encuentro Alguno entre los casos Hay una de conejo Pasadillo en Laguita Tres viales de arcilla Buscar tres de lana Y uno de tela de lino Que tenemos nosotros Los cerdillos Todos recogidos Ninguno escapa Justo como me molaba A mí Como yo lo quería Una forma de tener Podemos poner Trampa de conejo Cuando llegue la temporada De casa de conejo Los recogemos de ahí Aquí encontré un par de ellos Uno nadador Que acaba de cruzar el río Vale, uno menos Allí van dos más ¿Cuánto hace falta? Llevan dos Cuatro Tres Cuatro con cincontra Los que ya están ¿No? Digamos Cuatro justo Lo que quedan Tío, uno se me ha metido Un hierbajo Y no lo veo A veces que Paran Tío Como se mueven Y tal Se ha metido dentro De la hierba Como para el agua Y no lo veo Habrá hoga Al conejo Uno lo ha matado yo En el río Y me ha costado Un poquito Buscar la forma De despeñearlo Seré todo el rato Beber Hostia puta Se ha metido El conejo Que troleazo ¿No? Por parte del juego ¿No? Lo viste meterse En la hierba A dirección al río Y ha desaparecido No, me ha metido Una madriguera Ya Fisticia Ahora te digo Pero Vaya troleada Allí me he cargado Tres No sé si más Voy a ver Si lo puedo despeñar Porque no sé Ni dónde lo he puesto Y aprovechar Que esto está cortado Loquito A ver Si lo pongo así Y el problema es que no lo encuentro Los cuerpos Digo Yo lo he matado Corriendo detrás de ellos Uno detrás Otro Ahora te digo Y ahora no lo veo Con un poco de suerte Encontraré el primero Mira, lleve otro Mira, aquí está este Para despechar Guay Te encontré Visillo Y otro Te he encontrado otro Ya te tiene que Falta poco Vamos, vamos No te escapes Ah, ya lo tienes Creo Mira, a ver Que a mí me ha saltado El sonido Correcto Esa coneja Puñetazo Espérame No se resiste Ni una puñetazo No se resiste Ni un conejo Hay que ver Yo incluso con el hacha Le empiezo a dar Y falla El puñetazo Le das a uno Y está muerto Le das un solo puñetazo Y listo Lo malo de los puñetazos Que como no sangra Después va a buscar Los cuerpos Un coñazo Como no sangran Pues no tiene rastro Voy a despellejar Algunos Pues seguro Se me van a perder Mínimo dos o tres Venga, que habichas Otro despellejado Por aquí corrí detrás de otro Ahí otro Otro menos Y tiene otro por aquí Pero no sé dónde Bueno, tengo flechas ¿Estás contando? No tengo flechas Qué bien Hay 160 en el almacén Pero yo no llevo flechas ¿Vale? Todo correcto, Yuyu Todo correcto, amigo Veme aquí Que se mean los cerdos Hey, burrillo Está solillo Talla de costura No tiene hilo de lino Vale No problema Podríamos hacer Zapatos de piel Que hay que desbloquearlo Los zapatos de noble Se venderán bien Lleva piel Lino y cuero Talla de costura No, 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 no Necesitamos que haya más cuero En el este Yo no tengo cuero Porque no No casan más que conejos, tío Flechas 372 Va a ver que vende flechas Así o sí ¿Y por qué llevo coles? Ah, porque no cabía todo allí, ¿no? Es la putrefacción Estaba llena entera Tengo las pieles por aquí también De los conejillos Te he entregado Espérame a que tenga putrefacción Y ya Entregó la paja Te he cogido algo de paja Te lo dejo ahí En... ¿Dónde te puedo dejar? En el almacén Mismo Llevo 152 de paja encima Bueno, ¿no tienes camiseta? No Esparcalo La mía le dio calo a Jay Y le quito la camiseta Sí Ahí, al aire libre Todo Jay, otra vez 120 vayas, tío Voy a vender Y a comprar algo por aquí En condiciones Y a ver si hubieran venido Nuevos trabajadores Que lo dudo Los trabajadores que había aquí Eran una mierda No estoy Y al niño Porque quiere Viar la arcilla Y mierdas Que no le había dado O sea Dice que va a preparar Un brebaje ¿Qué brebaje se prepara Con vino Y tela de lino Y lana? Madre mía ¿Este hará algo más? Porque eso está filtrado No, eh Si lo hubiera llevado Gaitas Y le mezclara con algo Un burrico No, eh Voy a comprar otro burrico Está guay la bocilla Palomas Mensajera Mira un pescado No sirve nada Para que pesca No, esta Sigue para pesca Y para comercial Te viene amiga Me voy a poner a pesca Y bora Y si no bora también Y te vas a pesca Después sirve como comercial La podemos poner Si nos mosqueamos En un kiosco de venta Otro pescador Y una minera O de extracción Ahí viene también Necesita sitio de fertilizante Al pozo Que no hay nadie Dice Dice Oh, sentarme Mi actividad favorita Oh, sitting Mi actividad favorita Mi actividad favorita Mi actividad favorita De estar sentado todo el día ¿Cómo andas de dinero Amiga? Le he preguntado a la hija Yo quería hablar con la madre A ver, tienes 3.000 pavos Vale, entonces te puedo vender Mierdas, ¿no? Mira, te trae una sextita De mimbre La más demonita En serio Me han dado 12 monedas Por las cestas de mimbre O sea, las cestas de mimbre No merecen la pena Me han dado 400 Por el pescado asado Y eran 30 Está claro Que la comida En este territorio Lo más Rentable Es la comida Lo que más se vende El pescado Y la carne Pero que no tenemos Bisontes cerca Nuestra, ¿no? No están al norte En el sitio Aquel Va o menos Apenas hemos Contrabisontes Hay que llevarle al tío Bueno, hay que ir Al tío Que le he matado El pizante Y no ha ido Vale, hay que entregar Conexco Y llevar la putrefacción Yo no sé Si por mañana Va a haber putrefacción Ya Hombre, siempre sale algo En cocina Siempre sale alguna ¿Han mirado Que no haya más? Bueno, pero mirad No sé si hay que hacer Algún ciervo O algo así en grande Te digo una cosa Pescando también Se gana pasta Nos podíamos poner a pesca Pero hace falta Si es una caña ¿Cómo va el tema? Yo nunca he hecho No Va con el Alpón La zona donde hay peces Le pega un alponazo A mí me gustaría Una caña La verdad Pero bueno Lo han hecho así Mira, 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 mira Mira cómo corre con la borda Cose, cose, cose Cose, cose Mira, que le voy a poner al taller Le voy a decir que no Que no haga mimbre, tío No merece la pena Ase también que estás haciendo Le voy a decir que no la haga Por lo menos las pequeñas Ya no viene a cuenta Prefiero vender cubetas Y otra cosa Me tengo que hacer algunos bieles de arcilla Para la misión Vía LED de arcilla Donde están Pero no pide un vial Pide tres viales El niño este Lo que creo que está adulterando Vino Está mezclando vino con agua Y de un vino salga tres Bueno, no es normal Me ha pedido tres viales Una tela de lino Y lana tenemos alguna Sin encontrar Aunque sea Un poco tela de lino Hay pocas, ¿eh? Lana hay aquí A ver, aquí hay dos lanas Me hace falta tres, tío Bueno, aquí hay dos Bueno, eso es lo bueno Eso le he comprado una Y la piel No sería mejor dejarla La que la has metido ahí Me trae aquí, tío Ahora tienes tú Para hacer tu cosa Kildión Voy a guardar las pieles En el almacén principal ¿Vale? Estoy viendo que Voy a darle a esta gente Un gran error de la level 2 No vea que bien nos vendría, ¿sabes? ¿De qué? Gran error de la level 2 Que bien nos vendría Queda poco, ¿no? Lo que necesitamos también Es que sacaran las semillas Más rápido Pero no lo van a hacer, tío Bueno, yo le voy a ayudar A sacar las semillas, creo El grano de trigo Hay mucho trigo ahí Se los voy a sacar yo, casito Así voy a conseguir puntos Pide alguno Para que no se queden sin trabajo Le he dejado 21 Para que sea múltiple de 7 Voy a sacar un poco de trigo Vale, dale Dale, dale Dale 77 granitos Pues nada, mucho Creo que lleva 77 espigas Y me ha dado solo 110 de trigo Esperaba más La verdad es que da 1 o 2 2 por cada espiga Vale Vale Voy a comprar una lana Y dársela al niño Que es lo único que me falta A ver si ya mismo tenemos el caballo Que para el caballo falta todavía Nos tendremos que conformar con el burrillo Puto Puto Pichos en más capa corriendo El perdedor va a estar acostado allí Ya está la gente acostada, ¿no? Pues No, debería, ¿no? Debería estar tomando una copa Son las 9, ¿no? Comprende está gente duerme pronto La gente se acuestan prontito La gente se acuestan prontito Si pillo el comercial Levantado Lo dudo mucho Si la pillo tomándose algo No, esto está allá en su casa Y más sopa que Estaba despierto Con el arce de piedra Debería hacerme un cover Están acostados a ti Ya cuando tú veas Nos acostamos nosotros Bueno Yo voy a coger Me voy a coger ramitas Me voy a hacer aquí Yo dormía aquí al lado Para subirme para allá Va a venir ahora otra vez Otra vez El cochino para dar lata Que guay Los campos sembrados Hacia arriba Yo me he metido En una zona de lobo Me he metido yo A media noche sin verlo Todo correcto Eh, viene para mí el hijoputo Yo me he metido en la cama Tengo un problema con un lobo Lo que me gustaría es darle Antes de que me coma Oh puta, tío Que el lobo se te pega Si me ha pegado el lobo a mí Uh, ¿por qué le ha dado la cabeza? Si no, no muere el tío Si no le ha llegado a dar la cabeza No muere el bicho Uh, pero me ha dejado a un golpe, eh ¿Está en la cama? Voy a ver si puedo buscar un sitio Donde dormir Que no me mate un lobo Tira que me ha dejado temblando, tú Puto bicho A ver si arregla eso Porque es verdad que los lobos Están un poco bugues, eh Te tiran encima Y es que no se despegan de ti, tú Ah, sí Pone a dar vueltas y uff No, no, no Es que no Se ha quedado pegado a mí Ya sé que suena restringida Pero es que por donde no está restringida Está lleno de lobos Espérate que estoy buscando un sitio ya no Ahora para poner la candela, ¿vale? Es que no puedo poner una fogatita de la hombre La otra Es que el terreno es muy irregular para construir Vale, ya voy para A la cama Termine día lluvioso Último día de verano lluvioso Qué guay, tío Qué tormenta Qué tormenta, vaya Nos ahorramos regal No sé dónde me habéis dejado todas las flechas Del lobo de él por la noche Lo bueno de dormir es que te recupera la vida Me he matado a todos los lobos que haya por aquí Antes que me maten ellos a mí No hay ninguna Comprasela a alguien de huerto Allí mismo Al mismo tío de allí Cuando vaya ahora a entregarla a otra Sí, voy para ir ahora Compras una de putrefacción Tampoco por uno No te va a pasar nada Yo voy a comprar la lana para el niño aquí Y si no me queda otra Esta ya estará levantándose, ¿no? Oye, tú Que ya ahora vamos A vigilar, chiquilla Tiene hambre ¿Verdad? La tía está durmiendo Vamos a ver qué hora le levantan aquí En este pueblo Tiene una oveja No me lo compro Porque no tengo dónde meterlo Si no, los carnerillos están bonitos Señora Aquí le estarqueo yo desde la ventana A que le robo y no se enteran Te voy a robar una ponte pesca Y no te vas a enterar Si quiera ¿Tú que no se despiertan aquí la venta o qué? Corazón Ahí viene Ahí está ya la campanada Vamos, hijo de puta Va a sonar la campanada Vamos Pues nada, tío Aquí no se despierten A mí me hace falta que se despierten, tío Ahí están las cabras El campo Quiero esas vallas ¿Sabes qué vallas son? Estas Ah, sí está la empalizada Cheiza, para defender el pueblo Está dentro de las vallas de tronco Es que ahora hay cuatro tipos de vallas de tronco Y vaya de tabla también hay un montón ahora No tengo dinero para comprar las vallas Señora Vamos, chiquilla Basta que hasta la semana que viene durmiendo Cuando se despiertan en este pueblo Ahí va Los días de lluvia Ok, hasta más tarde, ¿no? Porque no No apetece, no apetece Los niños Aquí la gente no se despierta, tío A trabajar Entonces no te puedo traer la lana O sea, pero no es broma Está todo el mundo acostado Bueno, el del campo se ha despertado ya Pero el del La del hilo y la lana y eso, no Bueno, por lo menos ya hay alguien despierta Mucha señora ¿Se despierta usted o no? No, porque esto es un pitorreo, eh La única que necesito despierta Es la que está dormida en el pueblo, tú Ahí, ahí, ahí Se levanta ya Eh, no, no No te he estado vigilando Te pilló recién levanta La madre que te parió Espera, ya que estoy aquí Te voy a comprar Lo que me quede de dinero Te lo voy a comprar en el estierco Ah, no, a ti no Tiene que ser granero Todo el fertilizante Puedo cargar Bueno, todo el dinero que me quedaba Mejor dicho Este ven de fertilizante y estiércol Pero no putrefacción Verás, hace unos días vivía en la ciudad de piedra Y fui a aprender de un hombre que hacía llamar alquimista No solo creaba varios brebajes Sino que también sustancia insólita Una, por ejemplo, hacía el suelo resbaladizo Para que fuera más fácil mover mercancías pesadas Lo llama aceite Eran tiempos fascinantes Aprendí mucho Pero el maestro se estaba haciendo viejo Y un día se vivió por error un frasco de desoxidante Una forma horrible de morir Tu taller fue invadido y acabé en la calle Deja adivinar Tus habilidades no han sido comprendidas ni apreciadas por los simplones Podría haber vendido alguna de las ideas de tu antiguo maestro Que salió mal Me quedé sin equipo ni ingredientes Me colé en el taller para recuperar algunos Pero me pilló el nuevo dueño Y me tachó desforajido Incluso quería cortarme las manos Pero conseguir escapar de la ciudad El resto ya lo conoce Baqué por varios pueblos A menudo haciéndome pasar por un niño Lo que me proporcionó comida y cobijo Pero siempre Hasta cierto punto Por eso es que esta mezcla resplandeciente Me ayudará a encontrar un nuevo amo Con un taller en condiciones Vale Así que iba a ser algo parecido en función para el picor de pies Me ha sorprendido Ese se hizo ahí entregando materiales No, no Hay algodón dentro Y una mezcla especial destilada de vino y hierbas Quitas el cocho E inserta un trozo de tela de lino Y le prendes fuego Brilla mejor que la antorcha He oído que la aldea del norte En el bosque vive una herborista Le entregaría en mi trabajo Y le preguntará si me acepta como aprendiz Seguro que te dirá que es mejor de bosque que a mí Vale, dame el invento Anda Ahora hay que ir a la quinta, coño Al quinto, coño Busca el herborista del norte ¿Será el loco del lago, tío? Posible, sí Tiene toda la pinta, ¿verdad? ¿No te marca, no? Me marca hacia allá A mil 1600 metros hacia el norte Necesito comer algo antes de irme Voy a dejar allí el estiércol Solo nos falta un ingrediente Y es el... Lo diré El cuero Si matas cerdo Dejate el cuero por ahí Que no va a venir bien Y quitamos todas las tareas pendientes De los capullos estos Y si cojo algún ciervo ahora Lo voy a llevar para adelante también Porque los lobos creo que no dan pieles Y en esta cueva no queda nada Ya Para que tengamos bien las tareillas Ya podemos seguir con Con lo demás Esto no basta No tengo dinero para montar eso Vamos, fertilizante ahí Para que no falte ni una gota Que no os vaya a quejar más, coño Si se queda allá es porque Eso es muy sinvergüenza La cabaña de pesca Que le falta carne de pescado Bueno, le faltan rútilos Para hacer la carne, vale Por lo visto no es ninguna maravilla Pero Venden un libro digital De comida de aquí del juego Comida medieval Los desarrolladores Los desarrolladores De las recetas que hay en el juego Si Se las ponen Para que según he leído No es gran maravilla Tío, me he comido 80 vallas 80 vallas Y tengo 11 de alimentación Las vallas solo dan agua Ahora, tío Vaya el rollo Vaya, vaya Y carne no hay Tenemos la comida cortita, eh ¿Qué pasa con la cocinera? ¿Cuándo va a espabilarse? Vamos, cocinera Aquí la gente muerta Hambre, hombre Y tú no preparas Ni unos huevos revuertos Mira que huevo hay Vale, he cocinado 60 más de carne No sé por qué La carne azada Envenena Se ve que no estará En muy buen estado No se ha podrido nada De lo que pusimos, ¿no? Lo que vino Voy a darme otra vuelta No, es que la protección tarda, eh La cole está todavía Sin podrir Yo creo que esto va Por temporada Eso me temo Estoy quitando vueltas Pero no veo Mira, esta está tirando abono Lo mismo le puedo echar una mano Y adelantamos esto un poquillo Y eso es ciércoli Y eso es el resto ¿Dónde vas, amigo? Esta tía dice Que la espalda La está matando Y eso es lo que no sé ¿Verdad? ¿Alguien? ¿Verdad? ¿A que? ¿A que? ¿Verdad? con la que está cayendo otra batia y tarea también estoy ayudando aquí a los granjeros un poquito y están tirando estiércol yo le estoy dando el campo así cuando llegue a la temporada nueva solo tienen que sembrar he puesto mucho estiércol bueno mucho madre que había ve como se nota la asada de piedras te acabo ya no te ayudo más que se me ha roto la asada a ti pero si dura bastante más y la verdad es que dura más la otra dura cuatro veces pero ahí 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 lo quiero todo sembrado así me gusta vamos ahí 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 abonando y sembrando eso es así me gusta sí señor y tomo un cuidador de gansos pues no sé si irá a hacer la misión porque cuando llegue me van a traer de vuelta pero me vendría bien porque me ahorro la vuelta sabes voy para allá pero tu mujer era la que cuidaba los cerdos no pero no y lo digo porque ya mismo cuando para nos quedamos sin ella no huya siervo no huyas ahí está un palito y piedra bueno me falta de todo para hacérmela un cuchillo pronto queremos herramienta de cobre del taller porque realmente esta herramienta es una mierda dura menos que un una bomba hondo voy a cazar un ciervo y así aprovecho y me llevo piel no hace falta cuero para una de los trabajadores se han quedado sin abono tío una carneta aquí arriba esta la debió encontrar ya no tenía una carne salada ah no que hay un campamento entero entero aquí y tú cerca de casa con unas cuantas cosas por lo menos no hay bandido por lo menos no hay bandido ¿te hacías falta cuero? a mí no al almacén falta cuero en el almacén qué poquilla cosa me he encontrado tío, para tantos sitios se la pega lloviendo todos los días ¿eh? se la pega lloviendo todos los días sí, un buen día de lluvia, sí déjate ya que así sale bien el vamos a tener unas buenas coles de temporada y en el otoño hay que sembrar el trigo no sé si la zanahoria también lo que me disgusta un poquillo es que lloviendo debería limpiarse un poco el cuerpo del personaje ya se supone que me está atacando algo, no sé qué ah no, no ha cambiado la música es la lluvia que no me deja distinguirla ya tengo que mirar la piedra homenaje que descubrir la historia sobre ella la pedra de la piedra está por aquí más o menos, ¿no? por esta zona era, ¿no? sí, pero ¿dónde está el cochino ahí arriba? ¿el qué? sí ¿el jabalí? por ahí hay que subir en alto vamos a buscarla que quiero ver a la gente la parte más alta, ¿no? de la montaña, ¿no? ¿o qué? sí, sí lo distinguirás por dos árboles grandes estoy viendo la montaña hacia donde está el jabalí pero los árboles no los veo, tío es allí en la punta ¿es el jabalí o un poquito más alto? ¿dónde está el agilichupe por ahí? entiendo la montaña a lo alto del todo, más o menos exacto, es que ahí está ahí, ahí hay un árbol raro ese sí es más grande aquí está chicos, pues mirad hemos encontrado esto y no tenemos muy claro no tenemos muy claro qué narices qué narices es esto, ¿vale? es como una no sé, parece como otra especie de pues como una especie de altar o de no sé de como honrando algo o algo pero ya hay dos árboles aquí que no se pueden cortar igual que pasó con el memorial tree el árbol memorial pero tenemos aquí estas dos especies estos dos árboles con esta especie de pues eso de altarcito de lugar ceremonial si alguien sabe algo sobre ello y quiere dejarlo por comentarios ya sabéis, dejadlo por ahí y bueno, eso sí lo vamos a dejar por aquí ya sabéis, dadle a like suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo dar las gracias tanto a los miembros del canal como a los mensajes de Patreon porque sin ellos no sería posible lógicamente y bueno, pues deciros que nos vemos aquí en el próximo vídeo en el manicomio hasta la próxima locos ¡Gracias! ¡Gracias!